Una vida por delante, unos sueños por cumplir Fui cambiando mi mundo, me olvidé de sonreír Que alguien quiere matármelo, de haberme feliz Me pone una cita y a mi vida le da un fin Domingo cualquier, ahora es un domingo gris Tristeza mi compañera por su compañía infeliz Soledad quiere matarme, ojalá te gane a ti Traición, compro mi vida y yo no se la ofrecí Julio 27, era en las 8 pm Quería cumplir la cita, dejé todo a la suerte Mi vida un desafío, malapuestas, obvio pierdes Miento a lo creer, la muerte al verme se divierte Pelegrina en el odio es consecuente Pido perdón mamán por fallarte y dañacerte Rompí tu corazón, pagaré por no entenderte Asumo las consecuencias, aunque nunca vuelva a verte Ha llegado, para ese pacto mi muerte Lo que era un presentimiento, ahora en luta era mi tente Recordarás mi mirada, mi olor te pondré impaciente Y en la soledad profunda recordarás que estuve siempre Debo aceptar, volé con las alas rotas Asumí que nada a dar paso, dando paso a mi derrota Energías que transportan, payas tantas trampas tontas Sobran palabras, falta tiempo, el karma cobra La luna me ayudó a encontrarte Muchas veces supo aconsejarme Que siga aquí donde vea levantarme Que ahora ni lo intento A mi, la luna me dijo que tu Jamas me podrás olvidar Que mis sueños vivirán en ti Que mi llama no se apagará La luna me guiso entender Que siempre emperdurarán Los momentos que a tu lado pasean Por eso nunca La luna me guiso entender Que no hay poder más grande que amar Mientras vengo pasar mi vida En un momento llegó el final Recuerdo tus ojos lindos Las caricias de mamá Los consejos de mi padre Y a mi hermano escupiendo el rap Los barrios donde crecí Sé que ninguno podrá olvidar La nobleza de mis actos Mi caminado, mi terquedad Deseaba hacer el bien Me fue bien haciendo el mal Un villano hasta el apellido Y no sé De Cargill como Merak En este plano Todo es distinto Ve con que la tristeza Que en tierra causó Para mí es el descanso eterno Unos llorarán mi muerte Para que otros será un trofeo Mientras tanto tú pensarás Porque mi Dios esto no lo creo Me convertí en el ejemplo Que creías no podía ser Lástima que mi enseñanza Vivo no la pueda ver Tentación venció a mi alma Que el veneno ganó esta vez Se lo dije que erika matarla Y nadie me quiso creer Ese veneno me pudo matar Por más que trate no pude escapar Volvió a retarme y me guiso fallar Enseguecito me pudo ganar A mí la luna me dijo que tú Jamás me podrás olvidar Que mis sueños vivirán en ti Que mi llama no se apagará Que mi llama no se apagará La luna me guiso entender Que siempre emverdurarán Los momentos que a tu lado pasea Por eso nunca A mí la luna me guiso entender Otra vez es el villano No nos vemos mi demente Pronto te veré hermanito Cuánta falta tú me das ¿Dónde estás? Eso es verdad Esto es relato Eso es verdad Gracias Gracias.